¿Cómo estás? Desde el año 2009, el Gobierno gallego ha concedido más de 13 millones de ayudas a la investigación en el sector de la pesca y de la conserva. Ha movilizado más de 22 millones de euros entre las dos convocatorias del programa FEDER Interconecta, la última resuelta recientemente con una partida aprobada de 17 millones de euros. La investigación en productos marinos promete aún mucho más de lo que ya nos está dando y compañías como Farmamar nos sitúan en la buena dirección. En la biotecnología está la llave, está la llave para el pleno aprovechamiento de nuestros recursos del mar y Galicia quiere estar y participar en su modesta posición en este reto mundial. Primero, me gustaría agradecerle al presidente del gobierno de la Biblia de la Biblia de la Biblia. El presidente de la Biblia es el director de la Biblia de la Biblia. Como una novela, es la primera vez que la Biblia de la Biblia de la Biblia es un programa científico que incluye cuatro lectores. Primero, me gustaría agradecerle a todos los productos que la Biblia está ofreciendo a nosotros.